...en la categoría Junior Webster, 140 libras, ambos registrados en la báscula, 142. Presentando... A mi derecha, saliendo, esquina, azul, Yahoo... Esmín, Yacos Esmín. Saliendo... Invento de las Líderes Profesionales, con tres combates. Ganado todo ello por la vía de la decisión. Ganado por la vía de la decisión 1 por 1 caos. Presentando... Al oriusto... De esta tierra... Al invito... Yo... ¡Viva! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cámaros! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!